Hola que tal, mi gente es tu reporterito internacional, activa la calle TV Una típica mañana aquí en Dubái, son las 11 y 40 de la mañana y tenemos 29 grados Fahrenheit Con el super caliente aquí, en Dubái, ahora mismo estamos aquí en Dubái Y esta ciudad es, señores, espectacular, les recomiendo que vengan a visitarla, a conocerla Para que no te cuenten nada, tienes que venir aquí a visitarla La hermosa ciudad de Dubái, este es uno de los 7 emiratos árabes Dubái, estamos aquí, tu reporterito internacional como siempre, representando la república Y de aquí, de aquí, vamos a llevar muchos turistas para allá, para la provincia de Monseñor Noel Desde aquí, ya hicimos los contactos para invitar a la gente que venga a visitarnos por allá, por la provincia Así que seguimos Aquí ya, este, vamos a coger el metro para dar una vueltecita aquí en Dubái Así que estamos aquí, pendiente Esto es clase A, este metro, eh Aquí se puede comer en el prisionero de México Ya nos acabamos de bajar del tren el metro, ahora vamos a coger un bus y nos va a llevar a otro así que seguimos entonces, seguimos aquí en la ruta amaneciendo en Dubai y estamos ahora cogiendo un baño de pueblo para saber cómo es Dubai por dentro y por fuera cómo es el VIP y el regular seguimos aquí está llegando el bus ahora vamos a coger el bus ahora para ir a dar una vuelta así que, pendiente compadre, entonces aquí es que nos estamos quedando en este hotel señores, aquí es que estamos quedando acabamos de salir del hotel ahora mismo bye bye that's the way bye bye